¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tome nota, porque en Alcañiz comienza el ciclo de teatro de primavera y lo hace con la obra La vida es sueño. También en Alcañiz el concierto de órgano organizado por la Quinta del 72. Y en Alcoriza se celebrará mañana una jornada de fotografía sobre sus paisajes. Y el domingo una marcha senderista popular hasta el Calvario y una degustación y recetario posterior. También en Alcoriza se celebrará el concurso de talento Indoor Cycling que reunirá a los mejores deportistas de esta modalidad. Y en Torrebelilla celebrarán mañana el Día del Árbol con la realización de labores para condicionar los espacios verdes. Después harán una comida popular en el pabellón. Y en Maella realizarán la carrera contra el hambre, esta vez organizada por la asociación Sarabastal. Por último en Mazaleón será el Encuentro de Bandas del Matarraña. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.